Bueno, ya estamos revisando el tema del presupuesto, lo único que nos marca y nos preocupa es que no hemos visto en lo que se ha adelantado nada que tenga que ver con el tema de las inundaciones que siempre hemos venido marcando que del circuito 8-8 es uno de los problemas fundamentales y donde nosotros necesitamos de que si los gobiernos anteriores no lo han hecho este gobierno tenga la fortaleza, la decisión y el corazón para ayudar a esta pobre gente que cada vez que se inundan pierden toda su inversión dentro de sus hogares y hasta parte de sus hogares porque en una inundación se daña la electricidad, se dañan las baldosas, se despegan, se hacen la gente no sabe y muchos de ellos como gobernante no lo saben pero lo que si tienen que saber es que el 8-8 existe y necesitamos que se meta dentro del presupuesto económico del gobierno nacional para garantizar de que en el área de Juan Día, Don Bosco, Río Abajo, Parquelefebre, San Francisco, también le llegue inversión y también así mismo puedan ser beneficiados esta gente. Bueno, nosotros lo que tenemos que seguir marcando es que solamente estamos en las vistas preliminares y que de igual forma lo que se marque en beneficio del país claro que lo vamos a aprobar, lo vamos a apoyar por parte nuestra pero lo que nosotros marcamos es que también necesitamos que el circuito 8-8 aparezca en la página amarilla del presupuesto nacional del gobierno. ¿Qué le ha dicho al Ministerio de Obras Públicas que en su momento ha tratado también de ver cómo resuelve esta situación aquí en el área? Bueno, nos han marcado de que en varias ocasiones también he estado hablando con el Ministro de Obras Públicas también he hablado con el Ministro de Economía y Finanzas y se le ha marcado sobre el tema de la necesidad ellos nos han dicho de que existen algunos proyectos de interés sobre el tema de los canales pluviales que están afectando nuestras áreas pero sin embargo lo que necesitamos es la decisión de que se hagan las inversiones que se establezca dentro del presupuesto y garantizar de que el circuito 8-8 también tenga beneficio como el tema de los canales pluviales como otro sin número de situaciones que hay que resolver en el circuito 8-8 y también proyectos que beneficien a todas las edades de nuestra población, de nuestras áreas también así como lo queremos a nivel nacional. Las lluvias ya entraron, la realidad es que no podemos seguir esperando que la gente se siga afectando el fin de semana pasado tuvimos inundaciones en Río Abajo, en Parque del Efebre el mes antepasado tuvimos en el área de Juan Díaz y no podemos esperar a que venga una inundación donde se mueran algunos niños, se mueran adultos mayores, se muera cualquiera persona para entonces después tomar decisión. Yo prefiero trabajar en prevención y garantizar de que los problemas se atiendan desde la raíz, desde el momento y bueno, ahora tenemos un nuevo gobierno y necesitamos que el nuevo gobierno tome la decisión que ayuda a nuestra gente de nuestra área también.